Chipre necesita un rescate y para obtenerlo la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional pensaron que se tenía que imponer una quita sobre todos los depositantes bancarios y no solo aquellos que tuvieran más de los 100.000 euros de límite del Seguro de Protección de Depósitos Nacional. Pero el Parlamento chipriote rechazó la idea. Aunque los pequeños depositantes quedaron protegidos tal y como prometieron, los grandes ahorradores podrían perder hasta el 40% de su dinero por encima del umbral de los 100.000 euros. Esta idea de quita sobre depósitos ha dejado a los ahorradores de todo el mundo preguntándose si les podría pasar también a ellos. Quedarse con una porción del dinero de los depósitos bancarios no es algo nuevo. En 1992 Italia aplicó un 0,6% sobre los ahorros de todos los depositantes. Noruega lo intentó en 1936 en lo más profundo de la Gran Depresión. Y en Europa Central, Alemania y Austria lo hicieron en los años 20, antes de la Primera Guerra Mundial. Cruzando el charco todavía está fresco en nuestras memorias el corralito de Argentina en 2001 y otras congelaciones de depósitos de la historia reciente en Brasil, Ecuador y Uruguay. Hace falta verse en medio de una crisis financiera muy severa para que un gobierno decida arriesgar el sentimiento de seguridad que los ahorradores necesitan para conservar su dinero en el banco. Pero en cierto modo, todos los ahorradores de Occidente ya están sufriendo en silencio los efectos de una tasa bancaria. Con la bajada continuada de los tipos de interés hacia cero desde 2008, los bancos centrales han impuesto pérdidas reales sobre el dinero depositado en el banco. La FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo han llevado a la tasa de ahorro real, es decir, a la rentabilidad tras contar la inflexión, a territorio negativo. El valor real de los ahorros se ha erosionado para ayudar a los endeudados, incluyendo gobiernos, a reducir el valor de lo que deben. Chipre es únicamente el último ejemplo de los riesgos que corremos al poner todos nuestros ahorros en el banco. El seguro de protección de depósitos es clave, pero poner efectivo en un depósito sigue convirtiéndote en un acreedor. Y en crisis financieras, el acreedor siempre acaba pagando, bien a través de la quiebra, a través de una quita o más lentamente a través de la inflación. No olvidemos que los deudores no pagan, ya que no tienen dinero. Para acceder a los mejores precios del oro y de la plata, visite hoy bullionbolt.es.